El intenso fin de semana cultural organizado por el Ayuntamiento de Manzanares finalizó el domingo 31 de julio con el inicio del ciclo Agosto en Danza. La agrupación de música y danza Manuel de Falla ofreció un bareado repertorio en el que se incluyeron jotas, fandangos, rondeñas, seguidillas y torrás, no faltando la popular jota de Manzanares. El director artístico de la agrupación manzanareña Manuel Sánchez Migallón dijo que este nuevo ciclo Agosto en Danza contará con menos actuaciones, pero sí tendrá más peso cada una de ellas. Como todos los años queremos representar en Agosto en Danza casi todo nuestro repertorio. Vamos a dar casi todo, vamos a enseñar a nuestro público casi todo lo que tenemos, tanto de música sola como de música y baile y cante y durante estas dos actuaciones vamos a alargarlas un poquito más, vamos a aprovechar que hemos recortado días, pero vamos a intensificarlas más, las vamos a hacer un poquito más de más peso esas actuaciones y vamos a meter casi todo el repertorio, casi todas las jotas, las rondeñas, las seguidillas, vamos a hacer casi todo. Como no, pues nuestra jota de Manzanares. También señaló que como ya ocurriera el pasado año, los integrantes de la asociación cambiarán su vestuario en las dos puestas en escena. Comenzaron el domingo 31 de julio utilizando el traje de gala y los músicos el manchego, ataviados estos últimos con pantalón de pana y faja roja. Los bailadores y bailoras llevamos un traje de gala, nosotros llevamos el traje de las seguidillas y los músicos van con el traje popular manchego, el traje de pana con la faja roja. El presidente de la asociación cultural, Fernando Gallego, apuntó que el ciclo agosto en danza contará con menos actuaciones debido, entre otras razones, a la premura en su programación, así como que durante este mes de agosto son muchas las actuaciones previstas por la asociación fuera de Manzanares. Un año más, adiós, gracias. Y bueno, pues esperemos que como todos los años la gente nos acompañe, ya empieza a venir gente y este año pues va a ser un poquito más corto, un poquito más corto debido a que nosotros tenemos, vamos, no problemas, pero que sí al demorarse el agosto en danza por razones de tiempo de nuevo ayuntamiento también y por nuestra parte hay gente que está de vacaciones, somos una agrupación muy familiar donde en el momento en que una familia pues marcha pues nos quedamos sin gente, por lo tanto, bueno, vamos a hacer dos actuaciones en la calle, en los barrios, será aquí hoy en la plaza de Don Quijote y el domingo que viene será en la Divina Pastora. Y después, de acuerdo con la cultura del ayuntamiento, pues lo aprovecharemos a costo en danza para realizar el Lorca Gitano, pues será con motivo de las fiestas patronales. Así, la agrupación de música y danza Manuel de Falla actuará por toda la geografía nacional. Si hemos hecho actuaciones, ayer mismo estuvimos en Bolaños, vamos a ir a Asturias, a Lugones de Asturias, vamos a ir a Murcia, que no hemos ido todavía ni a Asturias ni a Murcia, pero fuera de la provincia iremos también, dentro de la provincia iremos al Moradiel, iremos también a Villar del Pozo. La gran aceptación de los manzarareños y manzarareñas hacia la música de raíces folclóricas y la posibilidad de acercarla a personas que, de otra forma, no habrían podido disfrutar de ella en teatros y auditorios, es uno de los objetivos que persigue la agrupación de música y danza Manuel de Falla, dirigida por Manuel Sánchez Migallón, a la hora de la programación del ciclo. El presidente de la Manuel de Falla, en nombre de la Asociación Cultural Manzarareña, invitada a toda la ciudadanía a asistir al ciclo Agosto en Danza, que finaliza este domingo, 7 de agosto, a las 9 y media de la noche. ¡Gracias!